Para mí de firme yo vengo vestido con este ropa que me vengo sabrá. En cuanto a la capa es sólo un adorno que da colorido en el carnaval. Con un antifaz como emblema del tipo que vengo este año a representar. Sólo mi deseo que ustedes disfruten con el antifaz, con el antifaz, con el antifaz. Antifaz, antifaz, una historia llena de aventura. Antifaz, antifaz, una historia llena de emoción. Antifaz, antifaz, una historia más que picarona. Antifaz, antifaz, una historia de celo y amor. 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 Antifaz, antifaz, antifaz. En grandes amores, en la historia de nuestra nación, elegante, gentil, intrigante, audaz, mujeriego y conquistador, en fiesta y sarao. Antiguamente, esa denominada de sociedad, la magica vañera se divertía, carrafica la pena del antifán. Del celoso marido que pretendía pasar inadvertido para espiar, mientras que su concurso en nuestros días, se dan algunos bailes del año nuevo y en la famosa fiesta de Gran Canavá. Las personas son cada una, como su madre, las han parido, unas aman su nacimiento y otras maldices haber nacido. Por ejemplo, en esta provincia, unos cuantos quieren cambiar nuestro orgullo de ser gaditanos, por ese adjetivo de sierra y de mar. Decir que la provincia no es gaditanos, es producto de envidia, ni nada más. Es cuestión solamente de unos señores, que desean que su pueblo sea capital. Si ellos quieren llamarse, se rima de Dios, no deben escudarse en los demás. Y en la historia de Gádiz es tan hermosa, que a la provincia entera le ha dado honra. Y su gaditanismo no puede cambiar. Una turista ingresa se estaba bañando en cuero completo, y la ropa dejada en la misma orilla desapareció. Hoy lo viste un cazondo que ya la turista le gastó la broma de dejarla sin ropa y como su mamá, y tala parió. Cuando salió la joven y vio que la ropa no estaba en el sitio, tuvo que ir desnuda hasta la oficina de la dirección. Todo el mundo quería apretarle su ropa pa' que se tapara y quitarle del pepe un cangrejo moro que se le agarró. Que no me conoce, no, no, que no me conoce, jaja. Que no me conoce, jaja, que no me conoce. Si conoces quién yo soy yo te hago un regalito, pero si no me conoces tienes que darme un besito. Que no me conoce, jaja, que no me conoce. Hace poco un muchacho perdió a una gitana y salió un revuelo, porque la madrecita de la gitanita lo descojonó. El honor del gitano siempre tuvo orgullo que la salmejita de sus guapas gitanas fueran a la boda con su cacarón. Esa buena señora no debió de hacer tamaño disparate, pues si todas las madres por ese motivo hicieran igual, millones de mositas iban a quedarse para vestir santo. Y los hombres irían a por las almeras a fondo del mar. Que no me conoce, jaja, que no me conoce, jaja, que no me conoce. Si conoces quién yo soy yo te hago un regalito, pero si no me conoces tienes que darme un besito. Que no me conoce, jaja, que no me conoce. ¡Gracias! ¡Gracias! La, 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 la El antifa que llevo representa Momentos de la vida protagonizados por buenos y malos Desde el tiempo remoto siempre el antifa tuvo protagonismo Que la literatura en distintas fases y soledadios Nosotros lo llevamos solamente Representando el tipo de nuestra comparsa en los carnavales Con la que pretendemos también como nos disfrutar de lo lindo Y que a ustedes les guste este repertorio de nuestros cantares Y llegó el progreso con esta carga de ilusiones Agapimú, 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 agapimú Y sigue en el mundo el mimodio que divide a la humanidad Agapimú, agapimú, agapimú Mientras no terminen las diferencias animales Agapimú, agapimú, agapimú En la raza humana existirá el mismo signo de tu verdad Agapimú, agapimú, agapimú Amor no existe entre la gente y al más humilde lo olvidamos Somos los humanos a los que faltan calidades de humanidad Oh, 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 humanidad Oh, 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 humanidad Abundan los elementos que siempre están engañando Y se engañan ellos solos, porque el camino es muy largo Endusteros, endusteros Hay mu cookie que engañan y no se les ve el trumbero Y están en la sociedad, pasando por caballeros Cuando tú te hagas ir, cuando tú te hagas ir, de nuestro mundo ingrado, y que el trabajo siga, sin temor a tu impacto, tu nombre borraremos, de nuestros corazones. Y lo que hemos sufrido, el presente lo borre, aquí paró maldito, que pobre sea la gente, que el mundo del trabajo, y anula su presente. Y aunque se dan algunos con comocio, hoy la gente más espabilada. La ansiedad de vida respira, en lo que la gente desea, que termine toda la rencilla, que la democracia ya se vea. Se debe acabar, el pensado de forma mental, que está hundiendo a la sociedad. La política debe de ser, democracia consciente nada más, porque removiendo odio España se acaba. Sentido, debemos tenerlo sentido, esto por si alguno quiere, estropear lo que se ha conseguido. Sentido, y que sepamos ya lo que queremos, caminemos más unidos, que el bienestar pronto conseguiremos. San Fernando siempre estuvo junto, ligado a Cádiz en común defensa, y codo a codo abrieron a España, el camino de su independencia. San Fernando siempre estuvo junto, ligado a Cádiz en común defensa, 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 en común defensa. San Fernando siempre estuvo junto, ligado a Cádiz en común defensa, en común defensa, en común defensa. Cádiz de mi amor, nuestra capital Si te quiero tanto es porque lo siento A pesar de todo, a pesar de todo Te sigo queriendo Porque es la verdad, porque soy feliz Con mis sentimientos No te digo adiós porque volveré En futuras fiestas de años venideros Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero